Ojos de mala Aunque por dentro hecha estás de miel Ojos de mala Por ver lo que tú puedes ver Ojos de mala No se te puede dirigir Ojos de mala En todo quieres sentir Y aunque no seas mala Sigue mirando así Pues señalas mundos Que yo no encuentro aquí Ojos de mala Perdiste el amor Por no atarlo Por no ser su Dios Ojos de mala Te partiste el dolor Por alumbrar A tu pequeño sol Y aunque no seas mala Sigue mirando así Pues señalas mundos Que yo no encuentro aquí Y aunque no seas mala Sigue mirando así Mirando así Pues señalas mundos Que yo no encuentro aquí 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 Gracias por ver el video.